Hola que tal amigos y bienvenidos al Quartengelan de Salivan, bienvenidos a Destroyer de U-Boat Siren Hunter, bienvenidos a esta nueva serie en la que vamos a hacer algunos vídeos con este juego, yo sé que muchos me seguís o que me seguís de hace tiempo os gustaban mucho los vídeos de Siren Hunter y de U-Boat, pero esta vez he decidido que podríamos hacer esto al revés, cambiar de papeles y ser nosotros los que cacemos a los U-Boats intentando proteger pues una flotilla de mercantes en la segunda guerra mundial. El juego la verdad es que pensé que iba a ser un poco más cutre y me ha sorprendido, me ha sorprendido, me ha parecido entretenido, no sé si después será muy repetitivo, las misiones van a ser como muy siempre igual, siempre lo mismo Pero vamos a ir haciendo una campanita y vamos a ir haciendo las misiones poco a poco, vale, pues venga, vamos a ello Y así empieza la campaña Me ha saltado una serie de escenas como tipo cinemáticas en las que aparece como el personaje hablando con él La verdad es que el par de misiones que he hecho para probar el juego me han parecido como totalmente fuera de lugar Todo esto que veis ahora en esta cinemática es un entorno en el que podemos estar y lo vais a ver pronto Pero bueno, básicamente es como la cinemática de cómo empieza, bla 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 Nos la podemos saltar porque directamente salimos aquí Bien, tenemos diferentes entornos y los voy a ir contando poco a poco, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, esto es el puente, aunque no vengo casi nada porque en verdad todos estos controles del barco se pueden hacer con estas tres esferas de aquí Así que no le ve mucho sentido Eso sí, vamos a ir a la zona de combate y vamos a ir, este es el radar Que en principio no sirve para los sumergidos, para los buques sumergidos como submarinos Vamos en táctico, vale, vemos que ya tenemos, este es la escuadra de mercantes Este es un destructor aparte de nosotros, el Mountie, nosotros somos el Bloodhound, ¿vale? Que lo sepáis Y aquí está Able, que es el primer contacto que tenemos Bien, vamos al DRT, que este es básicamente, bueno, está ahora a escala de 1.000, vamos a ponerlo en escala 1.100 Y este es como el que, esta es la ventana que yo uso para planificar prácticamente todo Porque tenemos aquí otro que es el proyector OSC, pero la verdad es que no me apaño Y veis que todos los entornos son en esta sala Bueno, menos el sonar, que está en otra Nos vamos al sonar, veremos que este es el aparato Y bueno, vamos a... Como el sonar lo tiene ya localizado, no le damos más instrucciones Vamos a combate Vamos al DRT Y ahí ya tenemos a nuestro objetivo Bien, nos está diciendo que está a 2.200 yardas en rumbo 0.77 Vamos a coger rumbo 0.76 Y vamos por él Nos ponemos a Avant Standard Y de momento vamos a poner el patrón de baja profundidad de las cargas de profundidad Y concentrado, que es amplio, es para distracción Y este es el que al principio debería causar daños Así que allá vamos Avant Standard No podemos poner más rápido porque el sonar se inutiliza a mayores velocidades Bien, del mismo modo tenemos aquí una lista de contactos Porque ahora solo tenemos Able, pero luego podremos tener más Vale, ya vemos que está cogiendo un rumbo concreto Porque entonces vamos a hacer intersección Pues por ejemplo vamos a coger rumbo 1.25 Y vamos a empezar a avanzar por allí Bueno, 1.25 no, vamos a coger mejor 0.95 Porque me gusta luego abordar la ruta del submarino 0.82, pues por aquí estará más o menos No sabemos, ahora, claro, lo hay que ver ¿Qué dice? Un ruido de eléctrica muy fuerte O sea, se está moviendo y está viniendo directo Va directo a por los mercantes Así que hay que interceptarlo Vale, va más lento de lo que pensaba Vamos a coger 0.82 de rumbo 0.82 Empezamos a poner avante dos tercios Aminaramos un poco para ver Con un poco de tiempo cuál es la ruta que va a escoger El submarino Vamos a ver un poquito desde fuera también Para que lo veáis Se puede ver los vigías Desde Proa y desde Popa y desde los dos lados Ahí podéis ver Todos los barcos de nuestra escuadra De mismo modo también tenemos una dirección de artillería Que se encarga de mover De disparar la artillería de superficie Vale, pero que evidentemente Pues solo sirve para superficie No sirve para la guerra submarina Volvemos a combate Vale, ahí lo vemos Amasamos ya un tercio Que nos estamos acercando Vale Se ve que van a toda máquina Vamos a dejarles Que avancen un poquito Y les abordamos desde Desde el lateral Yendo todo a Stribor Les cogemos 1-0-0 Aquí Y a la distancia de 300 yardas Más o menos el final del círculo Son 200 yardas Y la mitad son 100 yardas Empezamos a virar A virar todo Stribor Ahí está Está virando hacia vavor Está virando hacia vavor Vamos escribiendo un tercio Para corregir En el caso que veamos Que va otra vez Tuerce hacia Stribor O hacia vavor Vale Aquí vemos ya La parte del sonar Que nos indica Cuanto nos estamos acercando Si estamos más lejos O menos lejos Pero bueno En principio parece Hay nuevo contacto de radar 6.000 yardas Tenemos un Baker Ponemos ya Rumbo fijado Le tenemos Vamos a ir a por él Preparados para soltar Las cargas De profundidad Cuando esto Llega a la línea Negra Atención 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 Soltamos ya cargas Timón a cero Nos ponemos a un tercio Les ha rozado Les ha rozado 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 Paramos máquinas Son tres Son siempre tres Preparamos más cargas Rozando Rozando Y la tercera oleada Daños moderados Mancha de aceite Demora cero 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 Mira Todo esto Es la mancha de aceite Le hemos dado de lleno Chaval Le hemos dado de lleno Ya tenemos las cargas preparadas Pues venga Otras poquitas Le lanzamos Sin intentar detectarlo Le han saltado La mancha de aceite Justo detrás nuestro Pues lanzamos La primera carga Empezamos a preparar más Ya Daños leves Se han lanzado Claro Cuanto más despacio vamos Más lenta es la carga Rozando Rozando Se están metiendo Para el fondo Tal vez Rozando Rozando Vamos a soltar más Y vamos a ir Por ejemplo A Steve Seguramente ya no estemos Ni cerca de ellos Nada fallido Ya estamos muy lejos Estamos muy lejos Preparadme más Por si acaso Aunque vamos a ponerlas A media profundidad Porque yo creo que Se estará sumergiendo Vale Vamos a ver de todas formas El mapa táctico Vale Ya vemos que Baker se está acercando Por favor Vamos a pedirle a Mountie Que vaya para allá Y lo tenemos No sé qué distancia estaba Espérate Baker No lo vemos desde aquí ¿Verdad? No Es que si lo detecta el radar Si lo está detectando el radar Mierda Si lo está detectando el radar Es que está Está en superficie Vamos a la prueba Vale Vamos a empezar a buscar A nuestro submarino Posiblemente hundido Tiene que estar por detrás Así que venga Búscame Nuestro compañero Va a ir directo Hacia Baker No sé si Hemos recuperado Hemos recuperado Abel Hemos recuperado Abel ¿Dónde está? Hostia Está ahí Vale Pues en todo este rato Solo han avanzado esto Deben tener daños Seguimos con Stribor Y vamos a intentar Cogerles por aquí Hemos recuperado el contacto Mira Esos son restos Hay restos Hay restos Hay restos Del submarino Dañado Y Baker Si consiguiera verlo Un poquito Vamos a poner Vamos a poner Munición De eliminación Que está ya un poco Con el ocaso A ver No, creo que todavía está Bastante lejano Vamos al combate Vale, se está moviendo Despacísimo Se está moviendo Despacísimo Ruido de hélice débil Venga, cuéntame algo Alta profundidad Cambiamos a modo deep A modo profundo Venga, dame otro contacto En profundo Ya es muy difícil Darles Bueno, vamos directos Vamos directos Vamos directos Vamos a bajar a un tercio Y le tenemos justo debajo Es que le tenemos Justo debajo Va despacito Maldición Lo hemos perdido Vamos a ir lanzando Por su acaso Y viramos a estribar Vamos, está hecho polvo Yo creo Uh, está Baker virando Y Monty ¿Qué demonios está haciendo? Vamos a ponernos En velocidad estándar Porque es que Yo creo que Ya os digo que yo creo que Eibol no va a ser un problema Ahora mismo Está bastante dañado No creo que le demos Porque ya te digo En profundidades altas Es complicado Es complicado acertar Ha fallido Es muy complicado Acertar cuando están A profundidades altas No os fíes De que las explosiones Están ocurriendo cerca Alas Que se ha movido De repente Se ha movido De repente Un montón Vamos a ir Depacito Vamos a poner Profundidad media Porque está Ascendiendo en profundidad Espérate Vamos a Vamos a coger Un poquito más De carrerilla Vuelve el ataque Vuelve el ataque Cuidado Vale Aquí vemos Como es todo Escribor De vez en cuando Hay que mirar ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo? A por él No lo hemos acertado Ahí Antes sí que decida Sumergirse Este es Baker Se sumerge El puñetero El maldito Se sumerge No lo hemos dado Ni una vez En serio Sois tan inútiles Si le teníamos ahí mismo Lo del apuntado Ya os digo yo que es Yo creo que ya no Jobar macho Pues que Que mantas Pues ahora venga A toda pastilla Se están retirando Ya Va a ver Que es que se va a poner Se va a poner Entre Entre los Entre los Entre los puñeteros barcos A ver si llegamos a tiempo No sé que profundidad Estará Nos ha dicho esto No voy a decir Está la corte izquierda Pero me gustaría saber La profundidad Por favor Qué mal, eh Lo de Baker Es que tampoco Si está sumergido Así que El radar No da Ninguna señal Así que tampoco Podemos hacer Una cosa Vale Ahí le tenemos Cero en el timón Vamos a ponerlo En patrón bajo Por si acaso Y vamos a poner Rumbo 182 Pues el Y empezamos a acercarnos En serio Dos tercios Ahí le tenemos Ahí le tenemos De momento Seguimos virando Que yo creo que lo cogemos Ya está el sonar Aquí dándonos indicación Estamos listos Timón a cero Todavía está Venga, venga, venga Ya casi Un poco más Un poco más Soltamos Soltamos Todo a favor Un tercio Rozando, rozando Rozando Cargamos más Por favor Esta es la tercera descarga Daños moderados Impacto crítico Impacto crítico Sí, hay aceite Hay aceite Vale Y Baker ¿Dónde está entonces? ¿Está En superficie O qué demonios está haciendo? Vamos a ver Combate En táctico Donde lo han detectado No, 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 no Tú No, tú Lo hemos hundido Hemos hundido a Abel Hemos hundido a Abel Vamos a ayudar a A Mountie Es probable que el blockhand Haya hundido de Abel Vamos ¿De acuerdo? Pues A toda máquina Limpiamos El escenario Y vamos a coger Rumbo norte Y esto también Lo vamos A limpiar A ver si aparece Como tenemos la escala De 1 a 100 De momento me interesa Me interesa tener 1 a 100 Bien Enhorabuena a todos Enhorabuena chicos Todos lo habéis hecho muy bien Muy bien Venga Buen trabajo Estamos demasiado lejos A 2700 Estamos muy muy lejos Y este le está rozando O sea Tampoco va mal Ahora tenemos que andar con cuidado Porque nos vamos a meter En medio de los En medio de la escuadra Y puede haber una colisión Ya os digo Es que el puente Es muy guay Porque está aquí Super medioambientado Y se ve todo Pero es que no No se usa Vale 335 Venga Vamos a por ellos Y seguimos a toda máquina No podemos ir más rápido Todavía No podemos ir a full Estamos a estándar Porque si ponemos full Se desconecta Vale Se está alejando Va para allá Mira Está lanzando el Mount Y le vemos Está aquí como lanza Las cargas A ver si conseguimos Pasar entre los mercantes Sin problemas Nada Está fallando los Está fallando los impactos Bueno pues amigos Vamos a por Baker En el siguiente episodio ¿Os está gustando el juego? A mi la verdad Es que me ha sorprendido Porque Es que están las mecánicas Muy bien hechas La verdad O sea Hay muchas cosas Que YouVote Y Silent Hunter Deberían aprender De este juego Que yo creo que es De un presupuesto Normalito Tirando abajo Ya 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 lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya sé Ya sé Que puede haber Riesgo de colisión Tranquilo Yo creo que no Yo creo que pasamos Bueno Nos vemos en el siguiente No os lo perdáis Os espero Así Yo creo que no Es que se hacía No os lo perdás Yo creo que no No os partimos Definitivamente No os chopping Que puede haber No os discussion Ayúden Ni Ni Gracias.